Papi eso para mí fue gol, no tuvieron que haberse eliminado Cachetajita que se fue en posición adelantada El cachete tiene razón, el tipo es centrocampista ¿Qué tiene que hacer jugando a delantero hermano? El linier le levantó la bandera El tipo tiene que... Escucha bien, significa... Mil veces en contorno en crema se ve muchísimo más natural Sí, es que tiene mejor absorción en la piel Aparte define más tu estructura ósea Totalmente de acuerdo, ósea No lo aplicas con la brocha angular ni te cuento los resultados, queda increíble Ya la pasé increíble contigo como siempre Ay, gordo, yo también, me encantó Oye, una preguntita Ya tenemos tres meses saliendo ¿Tú y yo qué somos? Tú a mí no me vas a joder, coño, tu madre ¿Qué somos?